Te esperé esa mañana jurando que volverías Qué mentira más hermosa, porque en el fondo ya sabía Que no habría vuelta atrás cuando cruzaste la puerta No vendrías nunca más y yo tampoco te buscaría Y no porque no quisiera, sino más bien porque en el fondo Yo tampoco te convenía Oh, oh, oh Esa noche apreciaba Que ya te desvanecías Un espejismo de locura Algo que ya no existía Solo pido por piedad A quien de ti se enamore Que si un día ya no estás No componga esta melodía Sin embargo sigo aquí Tengo tanto por decir Rufa, no me mires así Que me voy a derretir Y no me quiero despedir Y ya me tengo que ir